Buenas tardes, hijos de putas. A ver, yo no sé si tú me vas a conocer, a mí me vas a ver si tú me conoces. Yo me llamo así, poris, tránsitois, tu puta madre en braga. Hoy empiezo y estreno este canal con una mala noticia. Bueno, mala noticia para mí. Buena para ustedes porque os gusta verme sufrir. Y es que una amiga mía, muy hija de la gran puta, quiere que nos hagamos un piercing mañana, hoy es jueves. No sé qué día porque esto va adelantado. Hoy es jueves y quiere hacerse un piercing conmigo mañana, viernes. Porque está oferta, 15 euros, un piercing cualquiera. ¿Y lo que? 15 euros por 15 euros yo me hago un piercing hasta en la chichi. Que no tengo chichi, pero tengo churrita. Total, ¿qué es lo que pasa? Que yo no soporto a la aguja. Yo me lo quiero hacer el trago, el trago, el trago, el trago. Si me sale del coño lo dejaré por aquí porque yo no sé editar. Y como yo no sé editar, tal vez yo estoy diciendo que os voy a dejar cosas por aquí y luego no os pongo nada. Por lo tanto, os jodéis, ponéis pausa y lo vais a buscar en el glúbulo. Total, que yo no sé si me lo quiero hacer. O sea, yo me lo quiero hacer, pero yo veo la aguja y me cago en la pata abajo. Por lo tanto, empiezo este vídeo hoy jueves y mañana lo voy a continuar a ver si me decido a hacérmelo o no me lo decido a hacérmelo. A ver, en teoría tenemos hora para los dos. Lo que pasa es que ella se lo habla primero. Y yo si veo esto factible, pues yo lo diré al muchacho, muchacha. Pues venga, el tío mal sí se anima. Y si no, pues no me animo, que le den por culo y se va antes del trabajo, que eso siempre anima. Que lo que pasa es que yo me quedé traumado. Porque yo vi a una amiga mía que se hizo el piercing de la lengua y yo lo vi en directo. Y vi al hijo de la gran puta que se lo hizo el que le cogió la lengua, eh. Pero no, es que la gente es muy chiquitina, la gente es muy corta. Pero le cogió la lengua, le hizo así, cogió la aguja y es que la cogió como una escambalana, así. Y yo me quedé traumatizado y yo digo, yo no me hago un piercing, yo no me perforo nada. Pero vaya, la gente cambia. No es que cambie, es que el trago aquí quedaría muy sexy. ¿Para qué no vamos a mentir? Quedaría sexy, es sexy. Le he pedido opinión a mi madre. Mi madre me ha mandado la mierda. Es decir, me ha dicho tú mismo, si te gusta te lo haces, si no, pues que te den por culo. A mí que me cuenta, a mí déjame trabajar, que yo estoy muy tranquila. Y mi hermana me ha dicho que duele. Y que voy a estar unos días sin dormir por esa pose. Y tampoco puedo escuchar música, porque si me pongo yo esto aquí, el auricular me lo tiene que poner otro. ¿Otro dilema? ¿Dónde me lo hago? ¿En qué lado yo me lo hago? ¿Derecho o izquierdo? Claro que yo soy muy gafe. Pero bueno, voy a dejar esto por aquí. Y mañana nos vemos cuando yo esté de camino con la guía de la gran puta de mi amiga, la paca. Haciéndolo al piercing. Y a ver si me lo acabo haciendo. Que yo no tengo mucha fe. ¿Para qué os voy a mentir? Mi amiga cuando vea esto me lo va a matar. Bueno, si lo ve, porque es muy perra. Yo, ahora mismo me dicen hacerme un piercing y yo le digo que no. Es que ya tenemos horas. Pero yo ahora mismo me dicen que... Y yo le digo no. A mí no me perforas tú nada que te parto la cara. Pero ella cree que yo me lo voy a hacer. Pero yo no sé si hacerme lo de si estoy a mí un tira y afloja conmigo mismo. Que a lo mejor yo la veo a ella perforar y digo, pues yo también me quiero perforar. Aquí a perforación no me va a ganar nadie, pero es que no lo sé. Por tanto, estoy un poco cagadito. Y no me veis porque tengo casoncillo. Que si no lo enseñaba que me estoy cagando. Pero vaya. Cerrando ya la mierda esta. Que no sé qué voy a hacer. Hasta mañana hijo de puta. Chicos, hay noticias. Hay noticias. A ver, hoy somos viernes. Un día después. Y no estoy yo muy seguro aún de hacérmelo. A ver, no. Es justificado. Porque yo he buscado. Yo soy de esas personas que a mí me duele ya un coso aquí o en cualquier lado. Lo busco por el Google y me dice, pues esto es un cáncer. Te va a morir. Un cáncer termina. Y yo ya me cago la patada. Entonces yo he empezado a buscar vídeos de gente que se hace el trago. Y una hija de la gran puta dice, a ver, no duele. Es soportable. Pero tenemos que tener cuidado porque si se te infecta allí hay un nervio. Que si se te infecta te quedas paralítico de la oreja. A mí se me han callado los cojones suelos. ¿Cómo que paralítico de la oreja? ¿Eso existe? No sé si existe, pero ¿eso existe? Pues yo me he cagado ya un poco. Y ayer por la noche estuve hablando con la paca. Y yo por la noche deriro un poco. Ya lo habréis visto por mi Instagram siempre. Entonces pues le empecé a decir, es que para acá hasta así. Hasta así a ver si te duele. Apreta, apriétate a ver si te duele. Y ella me hizo caso y me dijo, hostia, como duele. Hostia. Y la cagué la pata abajo. Pero vaya, que ella se lo va a hacer por cojones. A ver, que yo vaya allí y al final diga que no. Vale. Pero es que tenemos dos horas. Entonces anular una que un pinchazo, pues tú dices, vale. Pero no es que ir y decir que no. E irnos corriendo como dos perros, hijos de puta. Eso no queda bien. Ella se lo va a hacer por su coño. Y por mi coño también que se lo va a hacer. Porque ayer lo tenía muy claro. Pues ahora te lo hace por liarme a mi hija de la gran puta. Pero yo estoy en Terciller. Entonces pues ya la siguiente vez que nos veamos ahora mismo en este vídeo. Ya será con la hija de la gran puta de la paca. Y yo aún ni saber si me lo voy a hacer. Paca, pongamos la anestesia. Le decimos que nos haga una oferta. Que use el mismo tubo para ti y para mí. Que no tenemos nada. Le va a sobrar y todo. Es que no van a fusilar la oreja. No, ahora tú te lo haces. Vaya. Chicos, la paca y yo estamos de camino a hacernos el piercing. Ella se lo va a hacer seguramente. Yo siempre. Por cojones. Pero yo depende de cómo le quede a ella, pues me lo hago o no me lo hago. ¿Me entiendes? Eso es. Es que ya lo haces. Me está tomando por culo. Chicos, estamos cagados. Sí, cagados. Yo no sé si me voy a hacer. Yo estoy aquí delante y tengo los gentes así. Que no dicen. Vaya. Que no. Vaya. No, caca. No, caca. Yo tengo pedo. Es que la mujer no parece muy simpática, chicos. No, se ve bordecita y se ve ruda. Yo la voy a dejar plantar. No, no, no. Chicos, ya tengo el este y la paca también. Enseñada. Tengo que decir que después de hacérmelo me ha venido un bajonazo. Se me ha bajado. Se me ha bajado el colo. Y me han dado dos caramelos y me he tenido que tumbar. Porque es que... Yo no quería, pero no me han dado. Es que ella se ha portado muy bien. Y por portarse bien, pues tonta es. Porque no le han dado dos caramelos. A mí sí. Doler duele. ¿A que sí? Bueno, ya joder. Doler duele. Un poquillo. Pero se aguanta. Pero duele. Es decir, no es de eso que... No, no, no duele. Duele que te caga. Bueno, tampoco, pero duele. Os dejaré unos vídeos de yo desmayado y la paca haciéndose el este. Que es que la hija de puta le mete en la aguja y no hace nada. Es decir... No, porque tengo la teta pegada como no me molesta. Así todo el rato. Y la ha metido en la aguja y yo esperaba un... Pero no ha hecho nada. A mí me ha relojado. Es que ¿sabes lo que pasa? La paca tiene la teta dislocada. Para la agricultura. Tiene la teta dislocada y la cadera también la tiene más. Es como una vieja. Entonces pues... Perdón. Eso es mentira de mentira. Mentira. Está más jodida que una abuela de 90 años. Dejo de mentira. Vaya. Digo, la paca y yo estamos ahora muy felices. Pero luego vamos a llegar a casa. Nos vamos a poner a dormir y nos va a doler mal a menos. ¿Por? Y yo le voy a tocar el coño porque es por su culpa. Que me ha liado. Me ha liado. Algo que decís, Paquita. Que se quiere hacer la teta sí, pero no vale para esto. Para teta sí estoy yo. Haciendo con las pimpas. Pero no sé si te dará tiempo para los que vienen a la... Profesor. Dos, tres. ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? Ajá. Mirando. Dos, tres. Ya está. Lo tienes. ¿Cómo estás? Bien. Lo duro ya está. Sí. No, Dios, tienes que avisarme. No, no, si ya me dio miedo. Ah, pero dime lo de este también. Sí te da, ¿eh? El dibujo ha hecho. No importa, ya está. Paca, ¿tú recomiendas que la gente se haga el piercing? A ver, yo tengo que pasar la primera noche que es la prueba del delito, pero yo sí lo recomiendo. Yo no me he mutado. Soy un determinado. Nada, Paca. Un determinado. Es que a ver, está jodida por todos lados. No es normal que no se haya movido. Yo os recomiendo sí, pero vaya, que duele. Que no os creáis que no duele porque duele. No, a ver, no duele. Es que un quejita lo han tumbado porque se ha mareado. Claro. Pero duele, duele, pero luego no duele. Quejita. Pues lo mismo es, hay que hacerlo. He experimentado. Vaya. A mí no me dejan mal así, es que yo soy como Vegetta, ¿eh? Porque Vegetta es Vegetta y te rasca toda la teta. No tengo ni la paca. No, vaya. Hemos venido a comprar porque la paca se estaba mareando un poco. Sí. Hemos venido a comprar para comer algo. Ahora, solamente quedando empanadillas secas. Qué tío, esta hora es fulminante. Te jode. Fulminante. Vamos. Buenos días, chicos. Me acabo de levantar. Hoy es sábado ya con el piscin hecho. Ahora que no está el estorbo de la paca, pues puedo yo contar tranquilamente. A ver, me he dormido por este lado y me he levantado y la verdad que no duele. Es decir, de momento, parece que el día siguiente pensaba que me dolería y no me duele. Me lo he lavado y sí, que cuando te lo tocas te duele porque es una herida reciente. Pero de momento pues no me duele, ni me molesta, ni no noto, ni nada. Es decir, perfecto. Os voy a explicar cómo me lo lavo. No, eso sí está bien. A mí me han dicho que me lo laves, sí. Así que yo me lo voy a lavar así. Si ustedes me dicen que está mal, pues en pasto vuestra opinión por el potorro. A ver, me han dicho jabón neutro y agua y bastoncillo para dentro dos semanas. Y cristalmina, un spray. Y luego de las dos semanas, pues ya cristalmina solo. Aunque yo me lo voy a seguir lavando por si acaso que yo soy muy café. A ver, os vengo a decir. A mí me dolió cuando me hizo la aguja. Una vez ya metí la aguja, tú dices, ahora ya puedes meter todo lo que tú quieras. Es decir, una vez que te metes la aguja ya el dolor está hecho. Entonces tú ya tu mente dice, ahora ya como si te quiere cortar la cabeza. Porque es que ya el dolor ya está hecho. Eso es como cuando te deja tu ex o alguien que te deja, te deja destrozado, destrozado. Pero luego te ponen que está con otro o con otra. Y dices, ya, ya que haga lo que quiera, ¿me entiendes? Ya me ha hecho a mierda. Pero a mí, también luego de meterme la aguja, pues a mí me dio un majón. Porque yo con el tatu que tengo aquí en la caída también me pasó. Yo pensaba que no me iba a pasar ahora con el prissy, pero sí que me ha pasado. Y tú sabes que me dio el majón, pero me tumbaron. Me tumbaron la chica y me dio dos caramelitos. Y ya está. Porque yo antes de caerme, pues dije, me estoy mareando. Empieza a ver oscuro. Y ya pues me tumbó y todo y me hizo así, como habéis visto en el vídeo. Y ya está. Yo que estoy un poquito especial. Pero mira, dos caramelos gratis. Que creo que uno estaba equivocado porque estaba muy seco y se me hizo mucho boda. Pero vaya, que si queréis hacérselo, pues pensad que a veces os caéis y os hacéis heridas por más graves. Tipo que os duele más y más rato. Y esto es un momento y luego pues ya, mira, a tomar por culo, ¿me entiendes? Ya por hacer daño, pues un poquito más. Y por aquí voy a dejar el vídeo que ha durado la vida entera del proceso del piercing. Y que si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Aquí tenéis todavía mi Instagram y mi TikTok que son iguales. En todos lados. Y pues intentaré subir un vídeo cada semana. Un pústran un poco activo por YouTube para que me veáis aún más la cara. Que ya me veis bastante la cara por Instagram, pues aún más en el YouTube. Así que nos vemos ya por Instagram y TikTok. Yo también YouTube cuando me salga del coño. Adiós hijos de puta. Hasta luego, Mari Carmen.